¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien entramos aquí en Nueva Gameplay, en este caso nos encontramos en una nueva noticia, pero antes, si te suscribes, deja tu like y tu comentario, porque eso es muy importante, y ante todo, colabora con el canal, gente, así que pues, estupendo, ¿no? Como se suele decir, gente, vamos a ello, de fondo tenemos el trailer de Overwatch, ahora hablaremos de este tema, pero antes yo creo que nos puede beneficiar hablar de una cosa que nos interesa prácticamente a todos los que nos motive pegar tiros en los videojuegos, Y es que en el día de hoy, el Twitter oficial de Call of Duty, como tenemos aquí la cuenta verificada, ha mostrado toda la información acerca del modo Battle Royale de este Call of Duty Black Ops 4, que se antoja que va a ser una auténtica pasada De primera a la derecha tenemos el mapa global, ¿no? Y han hecho la coña como diciendo que dónde vamos a dropear, dónde nos vamos a tirar con el paracaídas, con quién vamos a decidir ir y demás, y bueno, pues qué casa o qué edificios lutear, o si queremos ir un poco más a la locura en el medio Y ante todo se puede ver que una gran isla que está pegada a esta especie de península, ¿no? Me recuerda bastante a España y demás, que está así como metida en el agua, pero a la vez está rodeada Y bueno, lo interesante gente, la isla Nuketown, ¿de acuerdo? Al parecer todo esto está seccionado en diferentes mapas muy, 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 que hacen referencias muy especiales a otros Black Ops, ¿de acuerdo? Como pueden ser por ejemplo Feeding Range, Array, Construction, Los Stage, Train Station y movidas por el estilo, pero lo principal Nuketown, ¿vale? Ya sabéis que en el Black Ops 2 este mapa era el mítico para hacer uno contra uno con francotiradores, con el balista, con el DSR-50 Y entre otros muchos datos, gente, por ejemplo, también han dado capturas de pantalla, tanto de helicópteros como de camiones explotando, como de un montón de historias Y yo lo que quiero remarcar aquí es en esta captura que tenemos a la izquierda, ese modo primera persona Porque ya han hecho oficial que no va a haber tercera persona, no va a haber versión para móvil, no va a haber crossplay al principio Y no va a haber otro tipo de cosas que, bueno, que son típicas de los Battle Royale de otro estilo, ¿no? Como pueden ser el Player 1 Battleground o el propio Fornite, ¿vale? O imitaciones de aplicaciones y demás que hay por ahí Vale, recalcar, los gráficos, bajo mi punto de vista, son muy aceptables, ¿de acuerdo? Esto significa que vamos a estar ante el motor típico de siempre Que sí, que ha sido llevado por más o menos la misma peña Y que se va a parecer bastante a las entregas de Black Ops última generación, ¿de acuerdo? Black Ops 3, Black Ops 4 Porque ya os recuerdo que si no lo sabéis, pues este Black Ops 4 se va a parecer un huevo a Black Ops 3 Porque es que es prácticamente lo mismo, ¿vale? Pero bueno, cosas a destacar aquí Primera persona, juego en squad de hasta 4 usuarios por squad, repito Está cayendo un paquete del cielo con sus paracaídas y demás Esto nos recuerda totalmente tanto al Player 1 Battleground como al Fornite Que es cierto que cae con un globo aerostático y demás Pero bueno, esto es más concretamente Player 1 Pero la idea se pilla, ¿de acuerdo? Hay bosque, por supuesto Hay zonas desiérticas Hay tipos de vehículos bastante distintos Entre ellos una novedad Helicópteros que van a estar equipados con lanzacohetes y metralletas de estas automáticas Donde se va a poder montar el piloto y 4 personas Con lo cual es bastante extraño Porque ahí ya tenemos 5 No va a haber un enemigo dentro de tu propio helicóptero Con lo cual, repito Es extraño No sabemos si se va a manejar por nuestra propia decisión O si va a ser algo automático Tipo racha que tú te sacas en una partida multiplayer normal Que se dirige solo Y tú simplemente te limitas a utilizar las armas que están dentro de dicho vehículo aéreo ¿Vale? Bien, dicho eso En cuanto a vehículos para podernos movernos Vamos a encontrar con una TV para una persona y un pasajero Y por supuesto una camioneta Para 4 personas ¿De acuerdo? Vale, más cositas que haya El helicóptero ya lo he comentado Y por agua vamos a tener moto de agua y lancha Dicho esto, lo más importante Se ha afirmado que va a ser un total de 80 personas en partida Así que habrá que adaptarse No sabemos si las partidas serán extremadamente rápidas Debido a que hay 20 personas menos No sabemos de qué forma afectará esto al gameplay Y simplemente podemos tener la idea de la típica partida de Fornite o Player Que no ha llegado a 100 personas Y bueno, pues da la casualidad que salimos ahí 80 tíos Y sinceramente la diferencia tampoco se nota tanto El motivo, el por qué se juega a 80 personas Ya lo han dicho y es bastante lógico Porque es un motor hecho para consolas Hecho hace un montón de años Y si tú le metes 100 personas dentro Explota, ¿de acuerdo? Así que han afirmado que quieren mantener el límite de 60 FPS Estabilidad en todo tipo de plataformas Curioso, cuanto menos, porque es un Battle Royale Y esto es complicado conseguirlo Veremos a ver si lo sacan adelante Y en cuanto a curiosidad, gente En esta rueda de prensa le han preguntado Que qué hay de una pantalla dividida Han dicho que estarían interesados en el futuro de incluirla Sería algo novedoso porque en un Battle Royale Yo al menos que conozcan Ni Fornite ni Player ni imitaciones lo tienen Han hablado también del tema crossplay Que es muy importante No han confirmado nada Simplemente que les parece algo muy interesante Y que trabajarían en ello en el futuro Pero ya sabéis que aquí existe un problema Call of Duty tiene contrato de exclusividad temporal con Sony Todo sale un mes antes en Sony No sé si quizás Sony pudiese meter la mano Y prohibirles, entre comillas El hecho de que tengan crossplay con otro tipo de plataforma Por parte de Sony ya sabéis que seguramente no tenga nada Igual que sucede con Fornite Pero ya hablando de PC y Xbox concretamente Que es un Call of Duty Se vicia bastante y mola jugar con Amigo y demás Veníamos a ver qué tal quedaría el tema del crossplay Porque ya digo tiene contrato de exclusividad con Sony Y no sé hasta qué punto Sony podría negarlo ¿Vale? Dicho esto yo creo que la información está dada Hay todo tipo de armas Obviamente que se hayan jugado en los anteriores Black Ops Incluso armas nuevas del 4 Por supuesto hay un límite de personajes Hay concretamente 20 diferentes Los vas a poder customizar entre comillas como quieras Partiendo del modelo base Que no te va a aportar ningún tipo de mejora ni de ventaja Respecto a lo contrario Repito Basados en la historia En los zombies Y en la multiplayer Obviamente campaña también Historia lo he dicho De los anteriores Call of Duty ¿De acuerdo? Y el nuevo incluido Que a pesar de que no tenga campaña Es cierto que va a tener diferentes personajes Típicos de este Call of Duty ¿De acuerdo? Así que habrá que verlo Obviamente con historias nuevas de zombies Y todo eso Simplemente Concepto Battle Royale Ese ha sido La información que os quería transmitir hoy De Call of Duty ¿De acuerdo? Todo de manera oficial Y esperando ya Es cuestión de horas Que salga la beta Gente para que la pueda jugar la peña Vamos a quitar esto en el medio Y vamos a hablar de una cosa bastante interesante ¿Vale? Los Juegos Olímpicos Este año Bueno, este año no En Asia Concretamente en Indonesia No van a tener presencia física De cara a obtener medalla ¿Vale? ¿Por qué? Pues el motivo Hoy ha reiterado el tío El del COI Comité Internacional De los Juegos Olímpicos Y demás Pues hombre El pavo ha dicho Que básicamente No toleraría Los videojuegos Como una especie De rama De los Juegos Olímpicos Debido A su finalidad O a su formato Violento ¿Vale? El hombre ha dicho Que sí Que por su parte Estarían incluidos Títulos Que no tuviesen Como objetivo Hacer daño a nadie O que se hiciese De una forma elegante Porque es cierto Que alguien le ha preguntado Que si la violencia No está aceptada En los deportes olímpicos Porque se admiten Deportes como el karate El judo El boxeo Jiu-jitsu Y movidas por el estilo Donde el objetivo Claramente es partirse el hocico ¿De acuerdo? Y la gente sangra Sufre y se parten huesos Y tendones Y movidas por el estilo ¿Vale? Y el tío ha contestado Que bueno Que eso Que sí Que es cierto Que la realidad De un deporte de estos Practicado de manera Tal cual En la calle Te hace daño Pero que todo se hace Bajo una capa De elegancia Que es todo muy elegante El deporte Transforma Esas batallas reales En elegancia ¿No? Y esa es la excusa Que el tío ha tenido Para darle pie A eso A deportes como el boxeo Donde se sangra Se parten narices Y movidas por el estilo ¿Vale? Pero con los videojuegos No ha dicho eso Ha dicho que simplemente Todos aquellos Que tengan la finalidad De violencia No van a estar aceptados En los Juegos Olímpicos Pero Pero Sucede una cosa Gente Y es que los videojuegos Si que van a tener Presencia Física Pero no con opción A medalla En todo el tema Este de los Juegos Olímpicos De Indonesia Y tal ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente Se van a realizar Competiciones Y se han dedicado Polideportivos Y sitios públicos Para realizar competiciones De Herbstrom Del propio Overwatch De Clash Royale Y movidas por el estilo League of Legends Por supuesto Dota y todo eso ¿Por qué? Porque Como dice este hombre No se va a optar a medalla Pero Eso no quita Que si se puedan celebrar Diferentes competiciones Porque a fin de cuentas Los Juegos Olímpicos Son eso Eventos públicos Donde la peña compite Vale Todo esto Sin duda alguna Yo creo que va a desembocar Que en el año 2022 Ya si en el siguiente Juego Olímpico Y demás Si que se puedan aceptar ¿Por qué? Pues porque como primer paso Obviamente Los videojuegos no van a llegar Y van a competir por medalla Está clarísimo Pero si que es cierto Que el acercamiento Que se va a realizar En estos siguientes juegos Ya digo Con las competiciones públicas Si no hace una medalla Reitero Pero es un acercamiento Muy sano Esta gente Que no está acostumbrada A los videojuegos Ni a las competiciones Se va a ver Codo a codo Con gente Con chavales de mi edad Poco más grande Poco más pequeño Que compiten Que le dedican Un montón de horas Al día por aprender Que le dedican Un montón de horas De trabajo en equipo No son cerebros Que trabajen por sí mismos Sino que son gente Que obviamente trabaja En squad En equipo Hay sponsors Hay marcas Hay muchísimo dinero Muchísimo esfuerzo Muchísimo futuro Y sobre todo Lo mejor gente Muchísima competitividad De acuerdo Hasta puntos Pues que bueno Pues suceden cosas Un poco extrañas Y ya si que son violentas Pero eso sucede En todos los deportes Gente Y poco más Esto es lo que es Por cierto Rehacer Ha dicho Que quiere sacar Un nuevo teléfono De segunda generación Entre comillas Gaming De acuerdo Se han planteado Diferentes hipótesis Y el concepto Acaba siendo el mismo Es un juego Es un móvil Perdón De alta gama Con el último Quad Chrome Y ya está Gente Ni una API Ni una APU Dedicada Ni nada Simplemente es un móvil De alta gama Con la terminación Del nombre Gaming Con lucecitas Pero ni joystick Ni el típico ZXperia Este antiguo Que lo deslizabas Para abajo Y te salía Los controles De una Play 3 ¿Vale? Con el típico Con la cruceta El start El select Y triángulo Cuadrado Círculo Y X Y poco más Gente Que no es un móvil Así al uso Gaming Simplemente se quiere Marcar el farol Que sí Que todo Últimamente A todo lo que le pongas En la terminación Gaming Vende como churros Pero seamos realistas No hay un teléfono Gaming A día de hoy Hay terminales Muy buenos Y muy potentes Pero ni Refrigeración adaptada Ni una app O en condiciones Sino que van con Microprocesadores Típicos de Qualcomm Y ya está gente Lo típico ¿No? Pues ya está Dicho esto Hay que decir también Que Microsoft Ha hecho oficial La venta Del mando De control adaptativo Para la gente Que tiene problemas Y demás Las manos O lo que sea En España ¿De acuerdo? Ya se puede comprar Literalmente En la tienda oficial De Microsoft No hace falta Pillarlo por Amazon Ni nada Por el estilo ¿De acuerdo? Y poquito más Sinceramente ¿Hay información De Spiderman? Sí Porque está a punto De salir Sí De la beta De Battlefield 5 No puedo decir nada Porque faltan Horas Para que esté abierta Y posiblemente Mañana traiga algún Directo O algún gameplay O lo que sea O testeando mi PC Como rula Y poquito más gente Hasta mañana Ha sido un placer Ha sido un tema Muy interesante El de los Juegos Olímpicos Y por supuesto También toda la información Del Call of Duty Y este de Battle Royale Gente Blackout Porque pinta muy bien Yo seguramente Me la acabé pillando Si no sale muy caro El hecho De que no traiga El Season Pass O con Season Pass Ese gente Tendré que echarme ahí En mis números Pero la verdad Las cosas como son El Battle Royale Pinta muy guapo Ya veremos como funciona En PC Y todo lo demás Gente Hasta mañana Nos vemos